En primer lugar, quiero dar las gracias a aquellos amigos que se han suscrito a mi canal. Suscríbete a mi canal ahora para obtener el pronóstico diario importante para México. Pronóstico para esta tarde y noche 8 de octubre, el Frente Frío Nun. Tres recorre el norte de la República Mexicana, mientras que un canal de baja presión se extiende sobre el occidente y sur del Golfo de México, estas condiciones provocan lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz y Chiapas, muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca y Tabasco, y fuertes en Coahuila y Nuevo León, además de viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km barra diagonal H en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, centro de baja presión en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste del país y la corriente en chorro subtropical ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua. Lluvias. Puntuales fuertes en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Durango, todas acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. Canales de baja presión sobre el occidente, centro y sur de la República Mexicana, además de la península de Yucatán, inestabilidad atmosférica superior e ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe generan lluvias puntuales. Fuertes en Zacatecas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo e intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Estado de México.